A varios vicios, estamos de nuevo en un nuevo vídeo de juegos que jugar En esta ocasión estamos en Infamous 2 Y bueno, vamos a continuar la historia Desde Infamous 1, vale He tenido que volver a instalar el juego para Para esto, pero bueno Me pasé con karma bien Y bueno, vamos a empezar la historia Vais a ver, como ya dije en algún otro vídeo Cuando hago vídeos de saga Bueno, voy a dejar el vídeo y ya os cuento lo que quiero contar Un tipo que entregaba paquetes a la gente Y un día hubo un paquete para mí Miles de personas murieron Cinco manzanas reducidas a escombros Y en el epicentro Yo Vivo Pero cambiado Pero nadie podía imaginarse lo que iba a suceder En aquel entonces, Empire City estaba en cuarentena Se había convertido en un infierno Empezó a aparecer más gente con poderes Y yo debía encargarme de solucionarlo Debía descubrir quién me había dado aquel paquete Y por qué Incluso mi mejor amigo me dio la espalda para conseguir poderes Pero al final encontré al responsable Gessler Me lo explicó todo a través de una visión del futuro La bestia se acercaba Un monstruo al que solo yo podía derrotar Si es que era lo suficientemente... Bueno, la verdad es que esto es un poco spoiler Voy a pasar todo esto A ver si puedo pasarlo Si, lo he pasado Porque si no voy a... Voy a hacer algún spoiler a alguien que no haya jugado al primero y quiera jugar Tiene buenos contactos Va a ser un viaje corto Si, porque si no... Bueno, pues aquí tenemos a... A nuestro Code Macraft Que la verdad es que del primer juego al segundo Cambia un poco y parece un tipo de explica Pero bueno, en... En los juegos de Play 4 no vuelve a aparecer Porque... Bueno, no voy a hacer ningún spoiler más Bueno Vale, pues aquí bueno, nos están quitando un poquito Lo que tenemos que hacer Si, vamos a saltar estas... Bueno, no Pensaba que iba a apuntar algo que no se debía apuntar Pero bueno, empieza la acción Ya de repente aquí... Ya de repente aquí... Me saco Bien, y el juego en verdad solo me lo pasé una vez Me lo pasé con el Karma bien Tanto el 1 como el 2 Se pasaba solo una vez Y bueno, siempre dejo los juegos para... Más adelante volver a jugarlos Pues si no los tienes y... No tiene ningún sentido volver a jugarlos Si lo has pasado todo a lo mejor Vale, con esto... Aquí tenemos nuestros poderes Vale, tenemos que girar hacia allí Vale, aquí... Para apuntar... Bien, descargamos estas cosas... Y vamos a ir allá... Los tienes a punta pala, eh... Bueno, pues... Lo que os quería comentar en el... Bueno, cuando estaba... Saltando las secuencias de... Del video comic este... Os quería comentar que... Como ya viste en... Algunos videos... Buah, aquí tenemos a... Un con este... Que cuando... Hago videos de sagas... Intento subir el... El video de... Del juego que a mi mas me ha gustado de la saga... Y bueno... De momento... El que mas me ha gustado a mi de esta saga... Es este... El 2... Y por eso os traigo... El gameplay... Del inicio del juego... Siempre suelo... Para esta sección... Siempre suelo... Subir inicios del juego... A no ser que haga... Alguna cosa distinta... Que os quiera enseñar... Y bueno... Empieza el juego... Con casi nada... Vale... Con un titán... Aquí... Al que tenemos que derrotar... Vale... Voy a ir jugándole aquí... A Kako... Buah... Ya veo... Buah... No... Esta diciendo que yo tengo el mando... Sin... Buah... Toma ya... Anten... Si... Ya veo... Para apuntar... Lo veo... Buah... Buah... Esto es una locura eh... Nada más a empezar... De poco... Con este... Buah... Es este dicho... Buah... Bueno... Empezamos con los poderes... Ya... Bueno... Que teníamos... En el 1... Que no acabaríamos... Y bueno... Estamos aquí... A ver... Si... Ya... Bueno... Que teníamos... En el 1... Que no acabaríamos... Y bueno... Estamos aquí... A ver... A ver... Si... Que caiga... En el 1... Que ya habíamos conseguido... En el 1... Y bueno... Es un juego impresionante... A mi me gustó mucho... Este juego... Y luego de este juego... Hay una continuación... Que es una especie de... DLG... Pero bueno... DLG que no hace falta... Tener el juego... Vale... Tengo que ir huyendo... Acapar... Bueno... Es una especie de DLC... Pero es... Es como... A continuación... De este juego... Vale... Y es de los... No saben... Vampiros... Que mola muchísimo el juego... Vale... Saltamos al barco... Que se queda aquí... Y al otro... Y toma ya... Vamos... Atacándole a la cabeza... Bueno... A la cabeza... O... Allá donde vaya... Porque... No puedo apuntar... Es simplemente... Vale... Y aquí... En un super ataque... Tomala... Bien... Pues aquí veis... Otro... En plan cómic... Era como la muerte... Casi deseaba que lo fuera... La bestia acababa de recuperarse... Y Empire City... No existía... Nuestro barco iba a toda velocidad... Rumbo a New Maree... La gente mantenía las distancias... No sé si por respeto... O por miedo... En cualquier caso... Estaba solo... Había quien se mantenía ocupado... Siguiendo con su rutina... Como si eso fuera a arreglar el mundo... Pero yo no podía... Se me había otorgado poder... Para derrotar a la bestia... Era fuerte... Estaba listo... Había luchado con todo... Y no había sido suficiente... Las cosas tenían que cambiar... Al día siguiente... Me puse manos a la obra... Ayudé a Sika a diseñar un dispositivo... Para concentrar mis poderes... El tipo estaba dispuesto a lo que fuera... Con tal de que las cosas entre los dos... Volvieran a ser como antes... La agente Cuo reunió información... Sobre la bestia... Una ciudad tras otra... Caía mientras viajaba por la costa... También utilizó sus contactos... Para requisar una embarcación... New Maree estaba sellada... Nadie podía pasar... Habría que entrar a hurtadillas... No sé si alguna vez... Habéis decepcionado a alguien... Os han dado una paliza... O habéis fracasado en algo... Pero son esos momentos... Los que nos definen... Te empujan a ir más allá... De lo que nunca creíste posible... Y te obligan a tomar decisiones... Bueno... Pues aquí tenemos la presentación... De Enseinosos... Bueno amigos... Pues... Aquí voy a dejar este vídeo... Espero que os haya gustado... Y es un juego que recomiendo... También... Y... Bueno... Es un... Bueno... No un juego... Sino una saga... Te recomiendo... Eh... Vamos a ver cómo avanzan... Estas sagas... Eh... Como de momento... Los de Play 4... Están bastante bien... También... Mmm... Hay cositas... Que... Se podrían pulir un poquito más... Pero visualmente... Son impresionantes... En Playstation 4... Como ya lo eran estos... En la 3... Pero bueno... Aquí voy a dejar este vídeo... Espero que os haya gustado... Dadle a like si os ha gustado... Nos vemos la próxima... Hasta pronto...